Un mandatario estatal tuvo un encuentro con un poblano destacado, un hombre que ha puesto durante mucho tiempo en alto el nombre de pueblo en Nueva York. Él es Erasmo Ponce. Erasmo Ponce, un buen amigo, muy muy buen amigo, lo conocí hace muchísimos años allá en Nueva York. Fíjese que Erasmo, arquitecto de profesión, se fue a vivir a Nueva York buscando oportunidades y encontró en la tortilla una gran oportunidad. Y hoy Erasmo Ponce es el principal fabricante de tortillas para toda la costa este de Estados Unidos y Canadá. Diariamente desde sus plantas en la zona de Newark, Nueva Jersey, salen camiones y camiones y camiones de tortilla que comen los migrantes, los mexicanos y se sirven en los principales restaurantes de los Estados Unidos.